Fue a petición de directivos y maestros de diferentes escuelas que se planteó crear una botarga para tratar de manera más amigable con los niños y adolescentes temas sensibles como relaciones tóxicas, adicciones, bullying, entre otros. El director del Sistema de Integración Familiar Municipal, Eduardo Samperio Dávila, recordó que se mantiene abierta la convocatoria para diseñar una mascota que se dedicará a labores de prevención. Formamos una coordinación de prevención social que atiende problemáticas que se presentan en escuelas, en barrios, en colonias, en lugares en donde muchas jóvenes estudiantes se concentran que tienen que ver con la prevención de adicciones, con la prevención de conductas violentas, con la prevención de bullying, con la prevención de relaciones tóxicas, ahora les llaman. Y bueno, el acercamiento que hemos tenido a través de esta coordinación con las escuelas nos piden que traigamos una imagen un poquito más amigable. Destacó que habrá tres diseños ganadores, uno por cada nivel. De allí se va a seleccionar un primer lugar para confeccionar la botarga. Hemos lanzado una convocatoria para que nos ayuden a diseñar la botarga de esta coordinación de prevención social a criterio de los estudiantes, luego la vamos a dictaminar y vamos a hacer la botarga para que nos acompañen. Tiene mucha importancia porque genera mucha empatía con los niños y las niñas y nos permite acercarnos más a ellos y eso pues para nosotros es muy importante. Las propuestas consistirán en la presentación de un personaje alusivo al valor de la prevención, entendido como un ser cauteloso o previsor ante un riesgo. Para Telezócalo, Arturo Estrada.